Varios temas tenemos hoy. Por un lado, la sociedad civil que se organiza y logra personería jurídica, es decir, un reconocimiento jurídico para su actividad. Esto es fundamental porque donde llegan las instituciones de la sociedad no está llegando el Estado. Ese servicio es irreemplazable, así que quiero felicitarlo, sabemos del esfuerzo y el tiempo que le tienen que quitar a sus actividades diarias para poder dedicarle a una institución. También avanzamos con la regularización dominial, esto lo hacemos en conjunto con la municipalidad. Estamos a lo largo de toda la provincia aprovechando esto que se llama Ley Pierri para poder otorgar títulos de propiedad a personas que por distintas razones o a familias que por distintas razones no la tenían. Esos títulos de propiedad garantizan o completan el derecho de la tenencia de una vivienda que en los casos que entregamos hoy hace más de 20 años que habitan una vivienda y no habían podido acceder al título. Finalmente, esta obra, indispensable para poder habilitar este edificio magnífico que está construyendo y por lo que nos decía aquí el representante de la universidad, se está terminando. Primero buscamos un financiamiento nacional a través de ENOSA. Como no obtuvimos ese financiamiento, bueno, el equipo del DPA decide destinar fondos provinciales para poder garantizar esta obra. La verdad es que la necesitábamos. Muchos edificios de la universidad en el resto de la provincia lograron terminarse y teníamos la deuda de este edificio. Nos va a dar el aliento de que la universidad se establece, crece, se desarrolla aquí en Bariloche al igual que en las demás ciudades. Suceden cosas importantes en este momento. Por un lado, me parece muy buena la idea, Fernando, de trabajar con la universidad para darle solución a algo que todos los barilochenses anhelamos, es que vaya convergiendo la sede de la Universidad de Río Negro en todos sus servicios para poder dar eso que tanto necesitamos y que también hacen que es brindar educación de mejor nivel en un campus apto para ese nivel. Así que muy bueno, Arabella, que podamos hacer eso. Por otro lado, sé que hay algunas entregas también de algunos aportes, pero también de escrituras, de lo que nosotros le llamamos coloquialmente la ley Pierre y que nunca me dejo de agradecerle a Arabella que después de una conversación que tuvimos acá en Bariloche tomó la decisión de empezar a trabajarlo muy seriamente. Los vecinos van recibiendo su escritura, van teniendo su propiedad y vamos resolviendo problemas que son muy añejos en Bariloche. Esta es una obra muy esperada, muy deseada por la universidad. Hemos estado trabajando en conjunto con ellos, donde bueno, después de varias alternativas que se barajaron, tanto de tener un procesamiento propio dentro del predio y de analizar alguna otra opción, decidimos en conjunto con los funcionarios y los técnicos de la universidad, en hacer esta obra que es básicamente un nexo, un colector que sale desde el punto de conexión de la universidad y atravesando Las Marías y el barrio Entre Pinos, llega hasta la calle Piedra Buena y de ahí se conecta a la red existente. Tenemos una única oferta hoy, si cumple con todos los requisitos, vamos a poder rápidamente dar ejecución, poner en ejecución esta obra y cumplir con esta tan anhelada obra, no solamente para la universidad, que es una obra muy importante para que el campus universitario cumpla con todos los servicios, sino también para los vecinos de esos barrios que también se van a poder conectar a dicho colector.